Nicole Newman está organizando lo que será sin lugar a dudas el casamiento del año. La modelo y Manu Urcera darán el sí en una ceremonia que, según anticipan los protagonistas, será para recordar. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que desde intrusos revelaron una supuesta interna entre Nicole y la familia de su novio. Según el programa que se emite por América, al papá de Urcera no le gusta que su prometida tenga un perfil tan alto, entre otras cosas. De todas maneras, Nicole se ha encargado de callar estos rumores y mostrarse más feliz que nunca con su relación. Recientemente habló con intrusos sobre su presente y dio detalles de todo lo que se viene. Estoy armando todo, hay algunas cosas definidas que no lo cuento ni loca. De hecho, me estoy yendo a la reunión con las Wedding Planner para definir muchas cosas más, aseguró la modelo mientras abandonaba un estudio de grabación. Aunque Newman se comprometió a principio de año y, desde ese entonces, ha comenzado a planificar todo, aún le quedan muchas cosas por cerrar. Los cronistas le consultaron si ya había probado las diferentes opciones de Catherine, a lo que Nicole respondió, no, todavía. Primero tengo que definir lugar físico. La modelo luego habló sobre la posibilidad de hacerles un espacio para los medios que seguramente querrán cubrir todos los detalles de su día especial, y se mostró muy segura de su decisión. No va a haber mesa para la prensa. Perdón los amo, pero es íntima la celebración. Bueno, si llegan a poder acceder hasta el lugar, yo les doy de comer y beber, y hasta incluso un regalo, expresó. Sobre la relación con la familia de su novio, Nicole Newman hizo un comentario que sorprendió a todos los noteros. Mira, mi suegra me está esperando en la reunión con las Wedding Planner, y me vas a hacer llegar tarde. Y ahora sí voy a tener problemas, respondió ante la pregunta sobre los rumores de una posible interna. Para finalizar, la modelo también habló sobre su hija, Indiana, quien aparentemente eligió distanciarse de su mamá y vivir con su papá. Está todo bárbaro, se fueron a Mar del Plata porque era el fin de semana con el papá. Van a visitar a su familia y me encanta que compartan tiempo con su familia, reveló. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!